Atención, nos despertamos con una alarmante noticia. En la noche del 13 de enero, la libertad se vio sacudida por un incidente de gran preocupación, ya que se reportaron disparos dirigidos a un domicilio en el cantón. Información preliminar sugiere la presencia de un explosivo sin detonar en las cercanías, aumentando la tensión en el área. Los residentes del sector fueron alertados ante la posible amenaza, generando un clima de inquietud en la comunidad. Cámaras de seguridad ubicadas en las proximidades capturaron el momento exacto en que los presuntos responsables se desplazaban a bordo de una motocicleta, proporcionando valiosa evidencia para las autoridades en la investigación de este incidente. La rápida respuesta de las fuerzas del orden se desplegó para garantizar la seguridad en la zona y realizar las investigaciones pertinentes. En este momento, se están recopilando detalles adicionales para determinar la naturaleza exacta de este ataque y cualquier posible motivación detrás de él. Las autoridades han instado a la población a permanecer alerta y cooperar en caso de tener información relevante sobre el incidente. Déjame saber tu opinión en los comentarios. Hasta la próxima.